Cuando el amor te nace de esa manera Uno no tiene la culpa Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor te haga así De esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que es del pasado Pei, 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 pei Bancoleo Bancoleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bancoleo Ay, bancoleo, bancoleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Te fuiste unida y me dejaste abandonada Y fue la causa que mi corazón fallará No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Ese amor que yo pedí Por nadie más Tuya no lo sentí Y si regresas porque estás arrepentido Olvídalo ya Olvídalo ya Bancoleo Bancoleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bancoleo 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 Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bancoleo Bancoleo Porque mi vida yo la prefiero pedir ¡Sabroso! 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 Un momento, un momento, un momento ¡Bamboleo! ¡Bambolea! ¡Eh! Así sea mi tía, yo la prefiero ¡Sin vivir sin ti, vivir sin ti! ¡Bamboleo! ¡Bambolea! Mi corazón se hizo grisa Cuando me reves me con tu sonrisa Bambolea ¡Bambolea! Es que mi vida, yo la prefiero ¡Vivir sin ti! Bambolea! ¡Bambolea! 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 Es que mi vida, yo la prefiero Bambolea! ¡Bambolea! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!